3, 2, 1 como todo un parado para mi es un empareado esperate verá que lo bueno no ha empezado dale mano arriba que yo suelto el contenido llegan así claro que yo no me rido me hablan de género acá los reprimidos pero yo no entiendo si ellos no lo tienen definido mira, está auspiciado ese negro y sus putos muere encalcinados Oh, está mal calzado épico tu muerte llega no lo has notado no lo has notado Vengo como Fidel, vengo a tacharlos, a marcarlos como en el papel A esos del hip hop ni soy fiel Tú quedas en cenizas y ustedes en el color de género ¿Cómo dices? 3, 2, 1, tiempo Ni hablaba de identidad de género Sin identidad queda porque yo lo degenero Pa' que las razones Esta paliza le va a doler a todas sus generaciones Yo quedo en carbón, ese es mi color Mírame a los ojos, hijo de puta, soy el vengador Cabrón, yo no quiero una respuesta Este es el cabrón y la carne y aquí está puesta Esta apuesta sobre la instrumental No hablaron de género, esto pobre chaval No es género urbano ni musical Si todos somos unidos con el lenguaje universal Es el lenguaje universal Y yo les gano porque en la instrumental Para mí es normal Mano arriba les gano por el rap Porque represento más que un género musical Yo la parto como el DJ Hablamos de género, sé de género siendo gay No soy el chupo y aquí es pobre Esto es género de hombre no de mariquita Es gay, pobre Por supuesto, brother, excedo Con las rimas que yo tengo Por eso siempre puedo Estos no son raperos Hablan de género y no entienden lo que yo genero Tiempo Un aplauso Un aplauso Listo, libre, prepárese Empiénselo Tiempo, 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 Tiempo 3, 2, 1, tiempo Esto solo se trae en escrita, habla de negro y que de ceniza, él se mira a ti y resucita Por favor, así es que se estampo, color de piel y con tu color, ladrón de guante blanco Yo, el negro flex y toda su corte se me jodió, vende gomitas porque pal rap nunca se dio 3, 2, 1, tiempo Yo, el verdad, sigo en el fin, me faltan dos, déjame terminar en el ring Es verdad porque se va, al negro flex haga que su vida se aparezca en un flash porque se va en un minuto yo no discuto porque ejecuto porque voy a detonar y aquí te voy a matar aunque me den un minuto dejo alto de lucho y se van para allá solamente para mi rima me suena más que disminuto así mismo lo ejecuto me salía el patrón para darle ventaja y así lo ejecuto no me afecta si lo dice uno de mis gusanos no importa porque el negro solo rezaba mírate entonces que no tiene el práctico quiere ser bueno al máximo y se gana un mínimo y yo te mando el trabajo se la paso mono porque hoy vengo por escarabajo por escarabajo yo lo manejo a mi antojo este negro como que está quedando demasiado flojo oye tu rap ni siquiera me inspira que pintica tan hueona solo te faltan las chacinas sigan haciendo huya que los voy a destruir de buena y rimas no tienen fin él viene llamas pero soy el cuarto y digo llamas a mi ¡Llamas!